Y créame que está bien cómodo, doña María. ¿Está cómoda? ¿Está bien? Sí, sí. Creo que con tanto mueble ya invadimos a don Francisco y a doña María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doña María. Gracias. 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 Y bueno esta vez lo estamos acompañando con pollo y muy muy sabroso. No. Gracias. Yo veo a doña María ya bien cómoda bien acomodada ya lista para dormir con su almohadita con su cobijita yo le voy a poner esta otra porque esta noche está muy fresca y no quiero que se me enferme así que la voy a tapar bien don Francisco dijo que más al ratito se va a acostar él está sentadito en el sofá cama él permanece ahí dijo que en un ratito se va a acostar amigos también algo que les quiero comentar es pusimos aquí Nailo y pusimos cartón porque nos dimos cuenta que entraba mucho el aire doña María cuídese mucho ya me voy gracias gracias y que esté muy bien eh cuide mucho y espero regresar muy pronto a visitarla otra vez eh y traerle ayuda y darle apoyo cuídese mucho que esté muy bien adiós 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 Aprovecho para mandar saluditos Comienzo mandando saludos para la Jarocha saludos a Adela Aguilar saluditos Javier Hernández muchos saluditos a la señora Sofía Pineda muchos saluditos un fuerte abrazo a Rocío Sánchez fuerte abrazo Lorenzo Martínez Enrique Vázquez te saludo con gusto Vita Hernández Irma Marín Abel Hernández María Chávez María Chávez Rosa Sandoval Rosa Sandoval a Enrique a Onelia Morataya Elvira Ramírez María del Rosario y a la familia Narváez desde Texas al rancho Narváez fuerte abrazo y saludos a Soledad Santiago Mateo a Martín a Martín te saludo con gusto Martín desde Argentina fuerte abrazo hasta todo Sudamérica hasta todo Sudamérica a David Hernández Ana Rivera Agustín de California te saludo con mucho gusto y a todos a todos los que se han venido comunicando conmigo a través de WhatsApp eh agradezco a todas las personas que he nombrado que han aportado para los diferentes casos que llevo a través de su canal tanto Yuka Toral ¡Gracias por ver el video!